Cosas que no sabías del escudo del Inter Miami. Los dos animales no son flamencos, tampoco son cisnes, son garzas. Garzas que cruzan sus piernas y forman la letra M de Miami. Eligieron esos animales porque representan el poder, la protección y la paciencia. Y porque es uno de los protectores de las aguas de Estados Unidos. También hay un logo de un eclipse con 7 rayos, que es el número que usaba David Beckham, el dueño del club. Y es el único equipo profesional de todos Estados Unidos que tienen color rosa en su escudo y en su equipación. También prefería que Messi hubiese ido al Barça, pero tenía que hacer este video.